hola chicos como están bienvenidos otra vez a este su canal espero que se encuentren muy muy bien en compañía de toda su linda familia y pues vamos a seguir mostrándoles la segunda parte de este almacén verdad mi amor todavía hay muchísimas cosas que mostrarles así es de que pues vamos a comenzar vamos a tratar de apurarnos para ver si ya nada más hacemos un solo vídeo yo pienso que si nada más uno da todavía quedan muchas cosas chicos pero voy a tratar de apurarme rápido y bueno con lo primerito que vamos a empezar con esta bolsita que tiene ropa vamos a seguir con la ropa este parece que trae ropa como de una niña vestiditos trajes de baño este pantaloncitos más pantalones pantalones una chamarrita este también este trajecito está nuevo hay tres etiquetas muchas ropa esta gente es que por lo que hacían aquí es que como que dejaban ropa nueva con ropa nueva ropa sucia aquí está este pantalón los abífonos miren aquí está este otro pantalón que está nuevo playeritas ok más pantalones y por aquí era otro cable o pensé que era para el iPhone pero no no ojalá hasta ahorita no ha salido nada de eso por aquí está un pantalón de de qué de mini de la mano y es todo lo que trae esta bolsita ok seguimos con esta cajita y aquí traemos un un este ¿cómo se llama? calentón si es un calentón o si este es un calentón ok por aquí va a ir a bolsa mi amor y aquí vienen unas ollas bastante feijitas y una estupita eléctrica esto es lo que trae esta cajita ok vamos a seguir con esta este caja y por aquí viene más ropa y miren esta ropa también se mira muy bien miren qué bonita chamarrita esta el estampado de atrás miren qué bonito por aquí viene el suéter este también es como de una niña ropa para una niña ok pantalones tu llamas una cobija más pantalones más y más ropa también todo esto es una es ropa para una niña y la verdad dirá que bonita ropa miren hasta muñequitas aquí están aquí hay una muñeca más ropa 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 una lista para cuando acabe de bañarte más ropita ropita todo esto es pura ropa chicos miren aquí tenemos pantalones más pantaloncitos los pantalones de mezclilla miren aquí se me van muy muy bien cuando hago mis yardas y la verdad todos estos pantalones están muy trataditos están bien bien los pantalones trajes de baño unos pantalones unos pantalones no vamos a hacer nada por aquí viene un oso un perro o es un perro un perro un perro o una perrita y si chicos pura ropa no les quiero estar enseñando de una por una porque siento que se me van a aburrir si les enseño así prenda por prenda pero si esta es pura ropa como de una niña de entre ocho y nueve años ok por aquí viene esta otra cajita más ropa más ropa por aquí viene una toalla miren chicas un playstation 4 el último que hacía este está como más delgadito porque tu tienes esta bonita trae el control y los cables por ahí esta padre y si mira así se mira más delgadito porque así aquí es el que tienes tu esta madrata oh ok por aquí viene esta otra es un pantalón más ropa más ropa pero mira ya no quería es que esculquera hasta abajo pero ves lo que salió ahí suéteres esta ropa es como de un muchacho saben ya pantalones hay muchas chamarras no así son está bonita como te reíste es de 48 bien gordito pero vienen muchos señores aquí llenitos a mi una vez me salió un almacén también con mucha ropa así para encontrar grandecita yo les decía ¿cuánto se me va a vender? mira y si se vendió chicos el cinto está bonito que pasa mis corazones otro pantalón grande y bueno pura ropa 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 ok chicos pues vamos a seguir mostrándoles todas las cosas de este almacén perdón ayer tuve que parar la grabación porque pues ya mis niños este estaban pidiendo nuestra atención chicos y decidimos parar el video este pues ya por el día de ayer así es de que pues ahora ya es otro día y voy a seguir ahora sí a terminar de mostrarles todas las cosas que están en este almacén ok chicos aquí ya me arrimé esta cajita y en esta caja vienen zapatos uuuh miren unos zapatos de mujer que están bonitos y se ven size grandes no sé va a ser como a ver permítanme ver ah son es 10 size 10 este de México no sé realmente qué talla sea pero pues se ven bonito y es Dana Buchmann esa es la la marca no sé la verdad si sean de marca o no pero se miran bonitos los zapatitos como quiera ok por aquí vienen también estas otras botas miren estas botas también no están tan feas ay mis guantes chicos ya ni supo no los dejé por aquí viene una extensión y estas extensiones son muy útiles chicos miren para cuando tiene uno que conectar varios aparatos ok por aquí vienen estos que son unos Jordan uuuh miren están bonitos los zapatitos miren el color y están este están tratados miren número 23 mmm están bonitos ok así que vienen estos zapatos si salieron varios zapatos la verdad los zapatos se miran muy buenos muy buenos están listos chicos miren aquí vienen estas otras también estas sandalias bueno no son sandalias verdad estos tacones yo los digo sandalias porque nada más tienen una corredita pero no realmente son zapatos de tacón miren también estos están bien bonitos por aquí vienen estos de aquí miren estos son para una niña a lo mejor me andan quedando Camila miren chicos saben que ya ni sé si realmente en el otro video de ayer les enseñé estos o no la verdad no me acuerdo espero que no porque si ya se los enseñe pues voy a tener que quitar esta parte pero miren por si o por no de una vez mejor también grabo o que aquí también me salieron estos de juicy rojos también del 9.5 están bonitos miren nomás que están demasiado altos y el color como que oh miren también están estos de aquí oh estos también están bonitos miren son como de de este ay como se llama la pielesita esta pero miren están bien bonitos piel de víbora o que miren también y la verdad también estos están muy trataditos como que nada más se los puso un par de veces la mujer miren estos otros de tacocito miren que bonitos están estos también estos son como de como como se gamusa miren están bien bonitos también estos zapatos así ok miren el tacón también ahí está un poquito alto y bueno estos los compró en Dilis ah mira también le gustaba comprar en la tienda Dilis a mi esa tienda me encanta ok por aquí vienen estos otros que son unos otros Jordan miren que bonitos están estos miren son unos rojitos para niños también miren que bonito ok por aquí vienen estos otros de aquí también miren con un tacón muy sexy muy brilloso ahí está también estos son del nueve y medio y pues también están bonitos están trataditos por aquí vienen estas chancletas chancletas sandales como les llamen miren también están bonitas y como que estos este hasta arenita tienen creo que los usó para ir a la playa oh por aquí vienen estos este vans también miren están bonitos oh pues yo no sé realmente cómo se ven ahí en la cámara chicos pero lo que sí les puedo decir es que están pues sí están muy bien los zapatitos sí están un poquito sucios de aquí pero pues ya ven que eso hay formas de limpiar todo eso y pues están bonitos miren chancletas y me andan quedando a mí la verdad están bonitos por aquí vienen estos verdes bien chillones también un color muy fuerte pues pero están bonitos también miren miren nada más lo fuerte que se ve ahí el color ok por aquí vienen estos estos nike también miren que bonitos están estos y estos son del ¿qué? del seis y medio aquí ha de ser como seis y medio para niños miren están bien bonitos los zapatitos listos y es todo lo que traía esta caja ya nada más me quedan poquitas cajas de mostrarles chicos creo que son como dos o tres ok déjenme arrimar la otra y ahorita se las muestro ok chicos vamos a seguir entonces con esta caja que se mira que trae pura ropa esta y pues sí arriba pues se ve pura ropa no sé si abajo traigo otras cosas pero miren aquí está esta chamarrita y como miro esta caja trae ropa muy tratadita miren aquí viene esta chamarra está bonita también ahí está esta es como una chamarra para caballeros también tenemos este chor por aquí viene esta bolsita miren está bien como para ir a la playa y este y echar ahí ropita ok por aquí viene esta chamarra aquí está esta está como un poco sucia pero miren es una chamarra como para una niña y también está bonita como les digo yo no sé que tanto se ve la ropa en cámara no sé si se vea muy gastada o no lo que sí les puedo decir es que si se mira muy muy tratadita esta ropa aquí está otro pan ok por aquí viene otra chamarrita también que está bien bonita miren esta también es como para una niña por aquí viene este chorro miren este chorro está nuevo ay está bonito mira qué bonito chorro ¿qué nivel es? pues yo creo que sí ¿pero qué medida? es 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 6 7 yo pienso que sí me anda quedando ¿cómo lo voy a poner encima del pantalón? mira aquí está otro ay no qué bonito si no ¿y te pones chorro? ¿cómo no? ¿cómo me voy a poner? estaba haciendo frío mi amor pero ya vino ¿cuándo? ¿cómo que cuál frío? pues apenas está entrando la calor este hombre quiere que me ponga chorros en el tiempo de frío miren este también qué bonito por aquí viene una máscara un gorro pues va a ir a robar el banco va a ir a robar el banco y miren por aquí viene ropita para niños miren mucha ropita para baby no sé si esta ya se las mostré la verdad oh se ve que esta ya se las mostré chicos ey esta ya se las mostré pero es pura ropa bien hermosa tratadita miren nada más está súper bien bonita y sí esta ya se las enseñé este así de que pues nada más nos había enseñado esta estos chorrecitos esta ropa ok así de que esto es lo que trae esta cajita ok por aquí viene este ahora qué bonito es un unicornio ay miren qué bonito con sus alitas nada más que está como un poquito este sucio de por aquí lo puedo meter a la lavadora de una buena lavadora yo creo que pues se nos ha de haber caído aquí porque miren este tiene como nada más un poquito de basurita de polvito ahí pero miren qué bonito está ok por aquí vienen estos tenis Levi's miren qué bonitos están yo pienso que estos iban a quedarme también están bonitos miren ok por aquí viene otra chamarra ay esta chamarra también qué bonita está y también este es esta es large y la marca ahí está la marca es de kni y está bonita también la chamarra también qué chula pues ya ya se acabó el tiempo de frío verdad pero igual este esta me gusta como para Camila ay miren estos también qué bonitos yo pienso que estas soltercitas se me andan quedando Camila y están muy trataditos les digo están muy muy bien está bonito también por aquí viene esta chamarra también miren qué bonita está blanca por aquí viene esta camisa o esta blusa para una niña está bonita también ok por aquí viene este este es como un vestido ya un vestido este sí está pero nada más está como manchadito chicas y este está por el lado al revés tengo que voltearlo por el otro lado y a lo mejor ahí en este lado no se ve que está manchado miren ok por aquí viene este otro suetercito miren qué bonito miren qué bonito está es también es también es como de gamosa también la tela también está bien suavecita también miren les digo que es como para una niña así de unos este chica pues yo siento que toda esta rocita la mejor la anda quedando a la camina y si no pues se va a layar ok ok por aquí está otro pantalón otro vestido yo tengo uno de estos Sergio a ver es un vestido o una camisa no es un vestido una camisa es un vestido para una mujer yo tengo un igualito a este no te quiero eh no te quiero tú que sabes no te quiero una camisa y otra ay mira esta camisita también qué curiosita está una pequeña camisita y por aquí tenemos cazuelas mira que andan haciendo la ropa con cazuelas aquí está esta no está tan mal aquí están los platos de estos miren de estos platos vienen dos cuatro cinco platos están bonitos los platitos aquí viene otra olla miren están bien las ollitas por aquí viene tapaderas oiga estas ollas también qué bonitas están miren como para preparar como comida china miren una buena tallada todas estas ollitas y yo pienso que ay 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 perdón y miren aquí está otra mira Sergio para hacer un buen estofado para el mole para los tamales el chomei oh de verdad el chomei oh están suaves miren me quitan sus tapaderas muy buenas las ollitas eh están bonitas ok y esto es lo que venía en esta cajita miren chicos también me salió esta este esta maquinita para darme masajes en los pies pero pues esa también ya me la llevé para allá para arriba al cuarto quise calarla y la verdad está súper buena este masajea bien con todos los pies verdad mi amor ahorita ya que les enseñe la televisión les voy a enseñar también la maquinita esta ya la llevé para allá para arriba pero está perfecta y estaba nuevecita venía en su bolsa y todo así de que pues esta me gustó muchísimo y hasta los niños también meten sus piecitos y te masajea bien a gusto los pies ok y ahora me van a mandar otra bolsa a Sergio y ya les voy a enseñar otras cosas que tenemos aquí en una mesa y pues ya luego les voy a enseñar lo que son las televisiones todas las cosas grandes que nos abrieron también esas toallitas ok entonces ya va a ser todo ok chicos también es ok si no ahorita les enseño todo eso ok ahorita voy a quitar la cámara para llevármelos ahí en la mesita y hay otras cosas que tengo ahí para enseñárselas y ya luego les enseño las televisiones y todo eso ok chicos bueno chicos aquí están otras cositas que nos salieron miren nos salieron estos zapatos Jordan que están bonitos a lo mejor aquí en la cámara no se miran tan bonitos pero si están bonitos también nos salieron esas botas de ahí nos salieron estas otras botas estos zapatos y zapatitos ya se los había enseñado creo este también estas gorras de aquí que también le gustaron hacer miren que bonitas están las gorritas estas y también este este es para es un calentón verdad este es un calentoncito por aquí me salieron estos zapatos que miren que bonitos están ya estos de acá los botines ya se los había enseñado con unos este unos nike y también esta mochilita miren también que bonita está ok ahí esas cosas de ahí se las había enseñado porque está la bolsa de Luis Butón y eso y por ahí también nos salió un ventilador bueno dos ventiladorcitos y esta cosa para poner velas eso que están al lado de aquí del ventilador también nos salió por acá miren este asadorcito pequeño también que nos gusta bien mucho pero cuando vayamos por allá al parque a hacer algo miren este está esa casuelita perfecta esta también esta cajita de esta ollita para hacer como arroz o algo ahí está la tapadera por ahí como que la mire por aquí está esta cajita llena de toallitas para bebés dejenles para que la miren toallitas pamper así que estas nos van a nos cayeron muy bien nos van a servir perfectos por aquí nos salió este este cable chicos para la para pasar batería y saben que esta de aquí no se las he enseñado estas son bolsas y miren son unas bolsillas ahí que yo pienso que si les doy unas ocupan una lavadita otras no o si no también me gusta cuando vienen a las yardas les doy bolsitas así de esas miren aquí también salió esta gorrita y este este trajecito ya se los había enseñado aquí salió esta otra bolsa y miren también acá abajo viene mucha ropita de bebé también esta bolsita de aquí y esta bolsa de bebé me gustó bien mucho toda esta pero de memoria es que me está lastimando ahí toda esta ropita está nueva miren miren nada más que bonitas están miren una blanca aquí están las etiquetas miren ven están bien bonitas chicos miren aquí está esta hay muchas comisitas miren aquí está esta de Nike esta del osito esta por aquí vienen estas de Puma estas de Gerber también miren que bonitas están por aquí viene esta otra este set de varias camisitas también y bueno miren aquí está este otro de Mickey Mouse chorecitos más camisitas miren ven todas estas son este ropita de bebés nuevas y lo que más me encanta que les van a quedar ahorita a mis babies perfectamente bien por ahí también nos salió esa bañerita de ahí nos salió ese ese tostador que está uy nomás ese microondas también que está ahí esto no sé si los había enseñado ya nada más que andamos buscando también el cargador de esa de esa pieza ok chicos también nos salió esa olla tamalera miren también les gustaba hacer tamalitos a los morenitos ok chicos también esa mesa blanca miren esa mesa donde están las cosas también nos salió esta esta mesa y pues si miren estos abanicos que están aquí también ok y estas estas canastitas y bueno ahora si les voy a empezar a enseñar los cuadros y todas esas cosas más grandes ok las televisiones y todo eso y las recámaras que también vienen aquí déjenme les enseño también eso chicos ahorita les voy a empezar a enseñar las cosas grandes que nos salieron y pues miren para empezar salió esta salonona miren nada más que sala tan bonita está bien grande este lo único que tiene ahí miren como unas este pues si tiene ahí unas pequeñas rompidas yo no sé si por lo mismo que tenían tantas cosas encima de de los muebles se habrán roto se habrá roto ahí poquito pero con unas puntaditas tiene esta sala pero miren la sala está bien bonita me gusta mucho el color está muy tratadita los los este colchones están pues bien están duritos ya ven que hay veces que las alas se ponen bien aguadas también a veces pero no estos este la verdad se mira que no la usaron tanto esta sala está bonita la verdad se mira muy muy buena entonces hasta estoy pensando en quedarme yo con ella vamos a ver que este y miren también venían estas tres mesitas son estas dos de aquí y por acá tenemos también la este la del centro miren la grande y miren también está están bonitas las las mesitas a lo mejor si les damos una repasadita con pintura van a quedar bien miren aquí está la otra parte de la de la sala y este también me salieron estas lámparas miren las lámparas también están bien bonitas miren que chulas lo único que ocupa todo esto es una buena limpiada chicos una buena buena limpieza de todo al último si yo decido quedarme con la sala pues sí desinfectarla bien lavar lo que se pueda todo lo de los colchones lo que no este tratar de darle una buena una buena lavadita lo bueno que hay este todo ese tipo de productos verdad para para lavar un poco los sillones pero no ocupan tanto a lo mejor no tanto que los lave pero sí como ponerles algún desinfectante un spray desinfectante para que se este se desinfecte bien toda esta sala y si chicos la verdad que sí me gusta mucho estoy pensando a ver si me quedo con ella también venían estos estos dos cuadros de aquí miren están bonitos estos cuadritos son esos dos y también venía este otro más grande chicos ay disculpen si les estoy grabando así todo muy apretado pero pues donde más verdad no tengo más espacio y pues si venían cosas muy grandes pero sí queríamos armar un poquito la sala para que ustedes vieran qué bonita está y lo grande que está la sala también me sale este cuadro miren que este cuadro también qué bonito está ok y también nos salió esta recámara chicos que también la recámara se me hace bien bonita este no sé como que el color me gusta mucho y pues sí aquí viene esta cajonera por allá viene esa otra grande es que saben que venía una recámara como la recámara matrimonial y también venía una recámara con dos camas twin que viene siendo este es el mueble de las camitas twin y este por allá atrás miren esas que están allá atrás son las son las cabeceras de las camitas twin y este y pues también qué otro cajón venía no sé si viene el cajón chiquillo también este pero bueno pues sí me gusta mucho este el color está bonito y les digo todo esto que se mira aquí es nomás darle una buena limpiada a todo esto y bueno también venía esta esta cajonera es de una recámara grande miren ahí está todavía no le hemos puesto bien todos los cajones sí ándale y sí porque la la cómo se llama este pues sí todos estos cajoneos como que traen luces miren todo eso de ahí no sé como que atrás trae un enchufe no sé si prendan o hagan algo pero si la cabecera también trae ahí sus lucecitas y pues sí dice mira que está bien bonita me gusta mucho la cabecera que tiene esta recámara así de que también a lo mejor yo creo que sí me voy a quedar con esta recámara porque estábamos pensando en comprar una recámara y miren este es lo bueno después de estos almacenes que traen este tipo de cosas y pues sí que estén bien trataditas yo les digo les voy a dar una buena limpia todo eso y este y si pues sí si queda bonita y todo eso yo creo que sí me voy a quedar con ella ya nada más es de comprarles este unos colchones porque el colchón que traía este que venía aquí estaba feo no no estaba tan feo saben que lo que estaba lo que tenía es que como que habían ratas ahí yo no sé y pues a lo mejor las ratas andaban ahí y pues a lo mejor los pinches animales fueron las que perdón y a lo mejor los animales fueron los que maltrataron bien feo el colchón y pues el tiempo verdad yo no sé cuánto tiempo tengan las cosas ahí aparte recargan las cosas y todo eso y pues empiezan a maltratar todo ese tipo de cosas pero este por eso es que el colchón no lo vamos a utilizar mejor vamos a comprar unos pero si yo pienso que la recámara si la vamos a utilizar porque me gusta mucho y luego también la parte de abajo de la cama también tiene como cajones verdad mi amor como que la parte donde va la cama por debajo trae cajones así de que y pues si viene ese trae su espejo trae este otro cajoncito si miren miren aquí está la otra cajonerita de aquí este y pues aquí también este es el otro cajon de la otra de la de la recamarita de las twin miren también ahí está así que está bien suave miren también nos salió este microondas también salió este calentón de aquí y pues estas televisiones miren nada más chicos estas televisiones de aquí este la de atrás de cuánto es son son televisiones grandes son entre entre 50 55 porque la que nos llevamos allá arriba al cuarto ya no la llevamos fíjense porque nos encantó esa tele y era de 65 si de 65 la que tenemos en el cuarto y pues miren también está esta televisión de aquí cuatro televisiones salieron en este almacén chicos así que imagínense en instante televisiones grandes son televisiones grandes que pues si estas venderlas entre 150 200 dólares así de que pues ustedes que creen estamos bien contentos porque por la verdad si salieron cosas muy buenas en este almacén y pues se acuerdan también que también salió el playstation el 4 el 4 y pues miren también ese salieron muchas cosas muy buenas ya ven los teléfonos que salieron mi laptop que salió también y luego también el sobador de los pies tantas cosas chicos salieron muchas muchas cosas y luego la ropa también en muy buen estado los zapatos este y pues si tantas y tantas cosas que salieron en este almacén y también las bolsas muchas muchas cosas chicos así de que en este almacén pues si acuérdense que apostamos mucho fueron 970 dólares en lo que salió pero pues yo creo agarramos cosas buenas para nosotros y vamos a agarrar un ganancio también cosas que vamos a tener si yo en este almacén si nos salió perfectamente bien porque miren nada más los muebles están bien bonitos súper trataditos las televisiones este pues todo todo lo que salió chicos la verdad pues ya con el simple hecho de la televisión la que nos quedamos nosotros de 65 pulgadas tenía precio en la tienda de 700 y algo así de que imagínense este y lo más las otras teléfonos y todo aquí así de que aquí pues de que vamos a tener ganancia vamos a tener ganancia nos fue bien fue un buen almacén estoy contenta porque este pues si siento que valió mucho la pena díganos ustedes que les parece y déjenmelo en los comentarios y pues bueno chicos pues yo sí ándale exactamente que díganos que es lo que más les gustó de este almacén y este voy a estar leyendo los comentarios ok chicos así de que pues bueno ya vamos a despedir este video porque andamos bien cansados ya es noche y ahorita nos vamos a ir a dar una bañada y a descansar y este y ya pues este mañana ya empezar a poner lo que vamos a vender ya empezar a ponerlo a la venta ok chicos así de que espero que les haya gustado mucho este videíto si fue así regalarnos un like suscríbanse al canal prende la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subimos un videíto nuevo las personas que son nuevas bienvenidas espero que les guste el contenido del canal y se queden con nosotros muchas gracias otra vez los queremos mucho cuídense mucho y que Dios me los bendiga que nos vaya bien adiós mi amor bye bye miren chicos antes de que despida el video pues sí les dije que les iba a enseñar la televisión que nos salió y miren aquí está ya la tenemos aquí en el cuarto instaladita miren nada más lo grande que está casi agarra toda la pared esa que tenemos ahí ok así de que miren nada más que chulada y pues también me salió esta laptop también que me encanta bien mucho miren nada más es una este hp y miren ya ya también ya la tengo ahí chicos ahí disculpen el cochinerito que tengo aquí en el cuarto pero pues nos andamos acabando de levantar y apenas les estoy este antes que estoy editando el video pues digo ay de una vez les enseño las otras cositas que me salieron esta es la laptop miren que está súper bonita también nos salió este teléfono en una de las bolsas nomás que ya también no se los mostré es un iphone es el 6 creo el plus ok quiero que prenda la computadora esta para que la vean ya también ya la estoy aquí este poniendo mis datos y todo eso para poder entrar en ella y miren lo que también me encantó de esta de esta de esta ¿cómo se llama? laptop que miren la podemos hacer así como tipo tableta miren está súper bonita chicos es este también como se llama táctil miren nada más aquí está ya se prendió y me encanta me encanta pues este no tenía yo una 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 si tenía una chicos pero como que ya no funciona muy bien así de que esta como que me cayó como anillo al dedo miren nada más y aquí la estoy este acomodando les doy ya estoy empezando a meter mis datos para poder navegar en ella pero si miren esta súper bonita chicos así de que esta también y estas este laptop también son caras chicos no creen que no estas son caritas y más así como está esta que se puede doblar hacer como librito y este y pues si que es táctil ok chicos así de que pues estas son todas las otras cosas que les quería mostrar otra vez muchas gracias y que Dios me los bendiga adiós y y y y y Gracias por ver el video.